Semana Santa, que es el pico, simplemente he tirado un dato para después darle al Secretario de Turismo y a su vez integrante de la Empatur, Ente Paranaense de Turismo, decirles que Semana Santa de alguna manera es el momento cúlmine de la ciudad y que ya tenemos un 75% de reserva en la hotelería. Así que vamos a tener cuatro días de fiesta deportiva, cultural y gastronómica en la ciudad de Parana. ¿Cómo se comprende la agenda? La agenda, bueno, estamos en la tradicional feria de emprendedores que lleva adelante Muliá y el equipo de la Secretaría de Producción, que se va a estar dando cita en toda la costanera, específicamente desde la Sala Mayo hasta la Rotunda de la Colectividad, ya pueden apreciar las carpas y todo el movimiento que se está llevando adelante, con el propósito de que mañana estemos a full, abriendo las puertas justamente de toda esta feria. Después tenemos la tradicional feria de artesanos que va a estar dándose cita en la Plaza Primero de Mayo. También ya están terminando de ultimar los detalles para que mañana y todo el fin de semana tengamos a todos nuestros artesanos listos para poder ofrecer todas las maravillas que ellos hacen. Por supuesto que es una fuente de trabajo muy importante para emprendedores, artesanos, solamente la Secretaría de Producción tiene más de 170 emprendedores dentro de la Sala Mayo y fuera porque tuvimos que poner carpas debido a la gran cantidad de emprendedores que querían participar. De esta feria que, como decía yo hoy, es una de las más importantes del país y no la más importante por todo lo que genera en turismo, en cultura y en producción. Además, en el área nuestra también tenemos todo lo que es los patios de comida, el servicio de los full track y un escenario con muchos espectáculos, todos locales. Y la gran participación también de otros emprendedores y artesanos de otras partes de la provincia y también de otras partes del país. ¿Cómo van a funcionar los horarios? Bueno, a partir de las 10 de la mañana van a estar todos los días. En algunos casos, como es el caso del patio de comida y los full track, no tienen horario, nosotros lo hemos dejado en ferias anteriores hasta que se va el último cliente, diríamos, porque es una fuente de trabajo muy importante para nuestros emprendedores y nuestros artesanos. Así que esperemos que el tiempo acompañe y le vaya bien porque le va bien a todos. Gracias.